Un gobierno ciudadano tiene visión a futuro y eso significa fortalecer las áreas del desarrollo integral de las personas para mejorar el tejido social. Es por ello que la apuesta por la educación fue muy clara. Como en ninguna otra administración, o para ser más específicos, con el incremento del 450% de inversión en este rubro, se apoyó a nuestros estudiantes. Por primera vez en Tepatitlán entregamos uniformes y zapatos escolares para 47,474 estudiantes de primarias y secundarias públicas del municipio, con una inversión de aproximadamente $13,940,000 en beneficio de las familias tepatitlenses. Le corresponde la SEP, sin embargo en Tepatitlán dijimos si nos toca y mejoramos las escuelas de nuestros hijos. Es imperante mejorar sus condiciones de estudio, ya sea con pintura, con techados, con aulas, sanitarios, bibliotecas, comedores, laboratorios, con pagos administrativos o mano de obra para mejoras, pero siempre hubo un sí a cualquier solicitud escolar. ¿Por qué? Porque ellos lo valen y de continuar así, en un futuro cercano veremos los resultados en sociedad. Con el apoyo de padres de familia, logramos la construcción del techado de patios cívicos en los siguientes planteles educativos. Primaria Felipe Ángeles, Colonia Bugambilias, inversión de $106,000, beneficiando a 390 alumnos en ambos turnos. Preescolar Agustín Yañez, Colonia del Carmen, inversión de $95,000, beneficiando a 170 alumnos en ambos turnos. Apoyamos con material para la construcción del techado de patios cívicos en los siguientes planteles educativos. Preescolar Higinio de la Torre, delegación de Capilla de Milpillas, con una inversión de $17,500. Primarias, 16 de septiembre y Lázaro Cárdenas del Río, inversión de $69,703. Primarias Justo Sierra Méndez y Primero de Mayo, en la Colonia de San Gabriel, con una inversión de $39,170. Con el Gobierno del Estado del programa Ver Bien para Aprender Mejor, entregamos $1,530 anteojos, en beneficio de igual número de alumnos pertenecientes a 85 instituciones públicas de nuestro municipio. Cubrimos el pago de auxiliares administrativos y de intendencia en 35 escuelas públicas del municipio, con una inversión aproximada de $1,726,900, incrementando así la atención a los alumnos de educación básica de esas escuelas. Aportamos la mano de obra para la construcción de aula didáctica de la Escuela Primaria Urbana número 387 Miguel Padilla, así como el material para la elaboración de puertas y ventanas, materiales comprados por los padres de familia. Adquirimos y donamos pintura vinílica e impermeabilizante, insumos entregados a diferentes planteles educativos para la conservación de sus instalaciones, con una inversión de $60,558. Construimos la biblioteca y el tramo faltante de la barda perimetral en el Jardín de Niños Mariana Osuela, en la Colonia El Tablón. Terminamos la construcción de la cocina y biblioteca en la primaria Melchoro Campo de Jardines de Tepa. El caso de la Escuela Secundaria Técnica número 31, con un edificio que ya no era habilitable y nuestros infantes lo padecían y que gracias a la sinergia y esfuerzo del Ayuntamiento de Tapatitlán, se lograron las gestiones necesarias y hoy se encuentran en desarrollo las nuevas instalaciones de este plantel, respondiendo a la necesidad de un espacio digno para sus estudiantes, con más y mejor equipamiento para fomentar al máximo sus capacidades y conocimientos. Fue difícil, pero Tapatitlán sigue en movimiento. Además, apoyamos con el traslado de estudiantes de la Escuela Normal de Educadores de Arandas durante los ciclos escolares 2016-2017 y 2017-2018. Promovemos los valores cívicos, se organizaron los desfiles conmemorativos de la Independencia de México, Revolución Mexicana y Día de la Primavera, con la entusiasta participación de un total de 223 instituciones educativas de preescolar, primaria, secundaria y algunos bachilleratos de la ciudad. Con reconocimiento social a la comunidad educativa del municipio, se realizó la 17ª, 18ª y 19ª entrega del Premio a la Excelencia Educativa, reconociendo a los alumnos, maestros, padres de familia y autoridades educativas, entregando en total 2,270 reconocimientos y medallas.